Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto realizó un recorrido en zonas afectadas por el sismo del 7 de septiembre, entre ellas la comunidad de Santa María Shadani, donde dialogó con los habitantes, escuchó sus demandas y prometió que vamos a seguir acompañándoles para que se recuperen. El presidente Donald Trump abordó con legisladores republicanos y demócratas el futuro de los casi 800.000 jóvenes inmigrantes beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia y cuya suerte descansa ahora en manos del Congreso. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, concluyó en Washington su visita de trabajo por Estados Unidos, donde dialogó con diversos funcionarios de ese país sobre la terminación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. El asesor científico del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional, Ramiro Iglesias Leal, dijo que las radiaciones cósmicas y solares se mantienen como los principales desafíos para vivir en Marte. El Comité Olímpico Internacional hizo oficial a sedes de los Juegos Olímpicos para las ediciones de 2024 y 2028 y las ciudades de París, Francia y Los Ángeles en Estados Unidos fueron las elegidas. El actor y cantante Mane de la Parra participará en el concierto que se ofrecerá el próximo viernes 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de la celebración por el inicio de la Guerra de Independencia. La novela Al Filo del Agua de Agustín Yáñez ofrece trabajos de una prosa de refinamiento, originalidad y potencia que no se había observado, mencionó el poeta y ensayista Eduardo Lizalde. Notimex. Comunicación global.